Listo, buenas tardes. De antemano, mil disculpas por la demora, pero tuvimos un percance con la conexión. Vamos entonces a iniciar con este taller sobre aplicación de inteligencia artificial en archivos en el marco de Expotecnología, la octava edición de Expotecnología, un evento desarrollado por la línea de investigación, estudios interdisciplinarios de la gestión de la información y el conocimiento de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Para este taller nos acompaña el profesor Arturo López Pineda, a quien le doy de una vez el saludo y la bienvenida. El doctor Arturo Pineda es ingeniero en tecnologías computacionales y maestro en sistemas inteligentes por el Tecnológico de Monterrey. Es doctor y maestro en informática biomédica por la Universidad de Pittsburgh y completó su formación postdoctoral en genética y ciencia de datos en la Universidad de Stanford. Es ex becario Fulbright, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Está certificado además como informático de salud por la Asociación Americana de Informática Médica. Actualmente es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y director general de Enfora Health, una empresa de Health Tech que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos avanzado para la salud. Profesor Pineda, muchas gracias, bienvenido. Tiene usted la palabra. En este momento tenemos conectadas 29 personas incluyéndome. Entonces ellos y ellas están ansiosos de escuchar cómo pueden aplicar la inteligencia artificial de manera práctica en los archivos. Entonces, bienvenido. Gracias a todos y gracias a los organizadores por la invitación. Una disculpa por el tiempo acá. Ya tuvimos un problema técnico, pero ya estamos listos para platicar con ustedes de archivo y bueno, pensar un poquito. Si pudieran ustedes tal vez escribirme en el chat, me pueden ir haciendo preguntas y al final las resolvemos o me voy pausando. Me gustaría que fuera un diálogo en cuanto a algunas dudas que ustedes tengan y vayan surgiendo en el taller. Entonces, evidentemente vamos a hablar de lo obvio, que es ChatGPT, pero antes de entrarle a ese tema, me gustaría ir explorando de dónde surgen los temas y cómo funciona la inteligencia artificial antes de entrar a la idea de cómo la podemos aplicar a nuestro entorno específico. Entonces, tengo por aquí una breve presentación. Espero que sí se vea. Si no, ahorita me dicen. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí lo estamos viendo. De acuerdo. También me disculpo por los slides en inglés, pero trataré de irlos haciendo un poco más digeribles, me dicen ustedes. Si alguno se entiende, me detengo. Entonces, me gusta empezar con esta pregunta que es muy atrevida tal vez, ¿no? Si podemos predecir el futuro. ¿Es posible predecir el futuro? Bueno, no sabemos. Es un poco una pregunta tramposa, porque algunos de ustedes estarán pensando, no, esto no se puede predecir el futuro. No lo puedo estimar, ¿no? Y para algunos de otros de ustedes a lo lo mejor dirán, sí, sí podemos hacer una predicción. Entonces, vamos a dejar esa pregunta abierta por el momento, pero como para reflexiones de qué es lo que sigue en el futuro. Bueno. Entonces, con esa pregunta en mente, voy a empezar con este modelo. Es un modelo que se llama modelo lineal. Entiendo que como parte del taller ustedes provienen de distintas formaciones también, pero que la mayoría de ustedes trabaja en temas de archivo. Entonces, probablemente ya no están tan cercanos o no se familiarizaron tanto con esta línea recta. La mayoría de ustedes en el colegio sí lo debió de haber visto, aunque no se acuerden. Lo vieron probablemente por ahí en México es el nivel de preparatoria. Y la ecuación de la línea recta se denomina como Y igual a MX más B. Esta ecuación de la línea recta la aprendemos para hacer alguna asociación. Entonces, en este caso tenemos dos variables. Tenemos la variable X en horizontal y la variable Y en vertical. Y aquí podemos tener, por ejemplo, número de usuarios en mi biblioteca, número de volúmenes en mi biblioteca. O puedo poner de este lado número de usuarios en mi aplicación móvil y número de redes sociales en el contexto lleno. Entonces, yo podría usar estas dos variables como cualquier elemento que yo esté estimando. En otras áreas pueden decir ventas contra productos o pueden decir tiempo en el eje X contra... O sea, realmente yo puedo asignarle cualquier valor a mis variables en cualquier entorno, no solamente en archivo. Salud, ventas, retail, energía, o sea, realmente medicina, etcétera. Y lo que tenemos es que tenemos aquí una relación de estos puntos que son variables que en el tiempo yo voy sabiendo que van evolucionando. Entonces, me podría imaginar una línea recta que más o menos siga esa tendencia, ¿no? Entonces, realmente la parte B de esta ecuación es justo el valor donde cruza aquí, donde corta el eje Y. Y la parte M de la ecuación es qué tan... cuál es la pendiente que tiene esta ecuación. Si es muy pronunciada o si es ligeramente creciente, ligeramente decreciente. Y ese valor se puede calcular con métodos matemáticos. Entonces, esta ecuación de la recta se ve... les decía que a nivel de secundaria preparatoria y ya en la universidad se sigue evolucionando. Bueno, espero que todos se hayan acordado de la ecuación de la línea recta. Pero si seguimos avanzando, esta ecuación se ha ido modificando un poquito. Y fíjense que voy a hacer aquí una transformación matemática. No se me vayan a perder. Está sencillo. Lo único que estoy haciendo es que esta letra B la voy a convertir en beta 0 y la letra M la voy a convertir en beta 1. Pero sigo teniendo mi Y y sigo teniendo mi X en esta primera transformación. ¿Sale? Entonces, el problema que tenemos en predecir el futuro, como les decía hace rato, es que si yo les doy solamente dos variables, que es la X y la Y, pues va a ser muy complicado hacer esa predicción. O sea, si mi eje X es el tiempo y mi eje Y es número de usuarios, en el tiempo yo veo que van creciendo mi número de usuarios, pues podría estimar que el próximo mes voy a tener el doble de usuarios. Entonces, eso tal vez sí se puede resolver. Pero, ¿qué tipo de usuarios y por qué llegaron esos usuarios? A lo mejor no es tan sencillo hacerlo con solamente dos variables. Entonces, tengo que irle agregando variables. Y por eso es que se hace esta transformación para yo poderle agregar un beta 2 y X2, un beta 3 y X3, y así sucesivamente hasta un beta N y XN. Este tipo de modelos matemáticos son modelos lineales porque provienen de esta ecuación de la línea recta. Y entonces, lo que se hace ahora más modernamente en inteligencia artificial es llevarlo a un siguiente nivel todavía, donde yo voy a empezar a interconectar muchos de estos modelos. Por ejemplo, aquí tenemos tres modelos lineales y los represento con esta línea recta rosada. Y de forma intermedia le estoy metiendo una función un poco diferente que tiene ya esta forma de S, que se llaman funciones sigmoidales, pero que al final del día sigue siendo una función matemática. Y terminan en esta función lineal también. Entonces, si se fijan, aquí ya empezamos a meterle unas relaciones matemáticas más complicadas. Y a este tipo de redes se le conoce como redes neuronales, donde tenemos un montón de datos que entran a la red y se empiezan a transformar por ecuaciones matemáticas de la línea recta y terminan en una sola regresión, en una sola respuesta, que es este último nodo aquí. Aquí el ejemplo que yo les estoy dando solo tiene, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis nodos. Y por lo tanto es una red neuronal muy pequeñita. Simple, digámoslo así. Pero a largo plazo ahora tenemos unas arquitecturas de redes neuronales muy complejas que tienen millones de redes, millones de nodos internamente que están haciendo estas ecuaciones. Entonces eso es en esencia el fundamento de ChatGPT, que proviene de esta ecuación inicial de la línea recta. Entonces empezando en esa función las vamos transformando y creciendo hasta tener unas ecuaciones mucho más complicadas para que me dé una respuesta. Pero no son complicadas en sí mismos, sino que es la suma de muchas ecuaciones lineales que me van haciendo esa transformación. Lineales y ya no lineales. Ahí le empiezan a meter más ecuaciones de otro tipo. Pero bueno, entonces como ven, estas matemáticas me van a llevar hacia tener un modelo que me permita hacer la parte de inteligencia artificial. Quisiera saltar aquí un poquito a definir ahora inteligencia artificial. No sé si voy a entrar en un problema muy grande, porque justamente es muy difícil hacer esa definición. Entonces, una manera de explicar la definición de inteligencia artificial es dividir la palabra, o las dos palabras, y dividirlas en artificial e inteligencia. Entonces voy a empezar por la parte de inteligencia. Cuando decimos que algo es inteligente, podemos hablar de nuestro compañero de lado. Ah, es muy inteligente el doctor. Alguien que conozcamos muy inteligente. Entonces, si ustedes piensan, ah, ¿quién es el más inteligente de mi salón? O de mi grupo de colaboradores del trabajo. ¿Tienen a alguien en mente? ¿Y qué características tiene? Bueno, algunas de esas, la Sociedad de Computación Americana pensó en estas áreas, como áreas de la parte de inteligencia, que queremos que sean inteligencias humanas y que se le incorporen a las máquinas o a los algoritmos de la computación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una búsqueda. Entonces, ustedes que están trabajando en archivo tan cercanamente, pues están muy familiarizados con buscar en el catálogo. Es un proceso inteligente. Si yo quiero ir a buscar el libro más adecuado para mi proyecto de geografía, pues una manera que lo hemos hecho en biblioteca es empezar a hacer, digamos, por abecedario. O sea, una manera de hacerlo, lo voy a organizar por letra geográfica, o sea, en el abecedario. Entonces, me voy a geografía, es la G. Entonces, ya empiezo a buscar, ya no busco todos los libros de la A y todos los libros de la B, etc. Entonces, me voy directo a la G. Otra manera que se ha ido evolucionando, que ustedes conocen muy bien, es este sistema de UI, donde ahora tienes temáticas, ¿no? Entonces, esas letras ya tienen una asociación de la temática. Entonces, ciencias biológicas, y luego geografía, y luego, ¿no? Entonces, me puedo, naturales, geografía, etc. Y dentro de geografía, me puedo ir especializando aún más. Entonces, el tema de búsqueda en libros físicos, o sea, si yo voy a un archivo del hospital, de un hospital, pues van a tener un montón de carpetas, folders, volúmenes ahí, hojas sueltas, etc., que no van a estar organizados de la misma manera que ustedes lo harían en un archivo clásico. Y así, si nos vamos a una empresa privada de telecomunicaciones, por ejemplo, pues uno pensaría que son muy inteligentes y los tendrían bien organizados. Pero no, en realidad, tienen archivos. ¿Cuántos de ustedes? Piensen en su propio escritorio. Y no les muestro el mío porque es un desastre, pero el escritorio de la computadora, tenemos archivos, ¿no? Así, cargados de información. Y no les damos un orden como tal. O hay personas que les gusta abrir en el explorador de la computadora, tienen un montón de tabs de todas las páginas web que han abierto. No estoy criticando a nadie. Si alguien hace eso, es un proyecto, es un estilo de vida. Pero entonces, si quisiéramos buscar ese proceso de búsqueda, nosotros como humanos lo hacemos muy bien. En algunas áreas de nuestra vida diaria, como los archivos, lo hemos ido sofisticando para hacer la vida mucho más fácil. Pero los algoritmos como Google o como Yahoo necesitaban inicialmente eso. Entonces, no los estoy viendo. Entonces, no sé exactamente sus edades. Pero si tienen cierta edad, se acordarán que antes de la existencia de Google, Yahoo era un sistema de archivo de páginas web. Entonces, si yo quería entrar a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pues me iba a Yahoo y era un directorio donde yo encontraba, pues primero el directorio en educación, luego dentro de educación, universidades, o a lo mejor congreso y bibliotecas y biblioteca del Congreso. Entonces, me iba metiendo en ese directorio de forma digital, digamos, pero yo era la persona que lo hacía. Yo iba a buscar. Y del lado de Yahoo tenían una serie de curadores de contenido viendo las páginas web que existían hasta ese momento en los noventas y me ayudaban a construir, o entre ellos se construían el directorio. ¿Cuándo viene la innovación? Cuando Google saca su algoritmo de búsqueda, que lo único que hace es encontrar las conexiones más frecuentes entre las páginas web. Entonces, este tema de búsqueda, si se fijan, es muy sencillo para nosotros como humanos organizar un catálogo y buscar. También los algoritmos ahora ya sabemos que son fáciles, es una tarea fácil. Entonces, en realidad, la problemática no es que podamos desarrollarle una habilidad humana al algoritmo, sino la escala en la que queremos que eso ocurra. Porque alguna biblioteca de una universidad pequeña o de algún colegio pequeño, pues va a ser, digamos, un trabajo manual algo intenso. Pero si ya estamos pensando en el cúmulo de información total de la humanidad, pues a lo mejor Wikipedia es una forma más rápida, ¿no? Y aún Wikipedia tiene ciertas estructuras, metadatos, que nos ayudan a organizar esa información. Entonces, el tema de búsqueda definitivamente es una habilidad humana y que podemos incorporárselo a los algoritmos. Otras habilidades, aquí ya me voy a saltar al derrano, es razonamiento. Si pensamos en solamente, o sea, ¿qué significa razonar como concepto? Pues a lo mejor yo tengo una idea, sé que las manzanas son rojas y sé que este es un objeto semiesférico, y entonces si yo encuentro un elemento rojo, semiesférico, podría razonar, luego entonces es una manzana, ¿no? Podría hacer esa inferencia. Pero nosotros como humanos lo hacemos todo el tiempo, es algo muy natural para nosotros hacer esas suposiciones. Por decir, los que tengan hijos, les dan una tableta digital y ¿qué hacen los niños? Rapidísimo empiezan a hacerle todo, o sea, le empiezan a picar, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños son inteligentísimos, como dicen ahora, o porque también estuvo súper bien diseñado esa plataforma de la tableta, pero también puede ser porque hay un proceso natural de inferencia donde yo asocio el mundo natural y el mundo real con este mundo digital. Entonces puedo hacer esa asociación en términos del razonamiento. Ya muchos de ustedes tal vez no conozcan los discos de guardar, el símbolo de guardar, que solían ser estos disquets físicos que ya no se utilizan, ya ahora tenemos memorias flash y etc. Entonces el término de razonamiento tiene que ver con tomar un concepto y llevarlo hacia una nueva idea. Este término de razonar, que lo hagan las máquinas de forma automática, es donde estamos ahorita atorados en la tecnología, para ser honestos. Parece cuando uno empieza a utilizar modelos de lenguajes grandes como ChatGPT, que sí está razonando. De hecho, a veces yo, por ejemplo, cuando lo uso me enojo un poco porque digo, no, ¿por qué no me está entendiendo? Pero la verdad es que no está entendiendo. Como efecto de razonar, no lo está haciendo, pero está haciendo estas asociaciones entre palabras donde yo podría estar haciendo siempre esos mismos patrones de palabras. Entonces no necesariamente es un razonamiento como lo haríamos nosotros en el sentido humano. El aprendizaje, que es otra de las áreas humanas, se las hemos tratado de incluir a los algoritmos. Si yo quiero aprender cómo hacer una tarea, hay varias maneras de hacerlo. Bueno, si alguno de ustedes aquí es docente y ha trabajado temas como de aprendizaje de tipo la taxonomía de Bloom, pues saben que hay distintos niveles de aprendizaje donde el primer nivel de aprendizaje es memorizar. Entonces a lo mejor la educación básica antes estaba pensada en repetir ciertos conceptos. Aprendemos en historia todas las fechas históricas, los héroes nacionales, los capitales, los países, capitales regionales, las tablas de multiplicar, todo por memorización. Después viene un siguiente nivel donde aprendemos como a entender y a relacionar estos conceptos. Hay un tercer nivel donde ya le pedimos a los docentes oye, ahora tú ve y expónlo, expónselo a la clase. Porque exponer y explicarle a otros nos da un nivel de entendimiento del conocimiento. Y finalmente es como, bueno, de todo esto que tú ya sabes y aprendiste, pues resúmemelo o razónalo en un nuevo conocimiento. Entonces fíjense, el aprendizaje resulta ser una tarea muy complicada pero que se le estamos empezando a dar a los algoritmos. Entonces en el sentido estricto la mayoría de los algoritmos actuales caen en este grupo de aprendizaje en un tipo de algoritmos que se llaman de aprendizaje automático. En inglés, Machine Learning. Donde a lo mejor lo habían escuchado pero la idea es tomas datos históricos, tomas información de una base de datos y aprendes los patrones de esa base de datos para tratar de identificar patrones futuros. Entonces, por ejemplo, si yo identifico que un usuario de mi biblioteca de tesis, de repositorio digital de tesis en la universidad, los usuarios siempre acceden a ciertos recursos, a lo mejor ese proyecto de recursos lo pongo al principio en mi página web. Entonces, digo, estos son los recursos más frecuentes. Si Amazon lo hace, clientes que compraron pintura color rojo siempre compran también brochas para pintar. Entonces, o clientes similares a ti, es decir, hombres o mujeres de cierta edad que viven en tal región del país, siempre compraron estos productos. Ese es un catálogo donde Amazon ha hecho todo el trabajo de metadatos para diferenciar un producto. Entonces, este caso es reconocer esos patrones y entonces, una vez que veo un nuevo caso, sé que ese patrón es esa tradición. Entonces, ya lo aprendí en sentido entrecomillado. Entonces, esa sería otra tarea de los humanos. También sabemos, perdón, ya nada más para no detenerme tanto en esto, quisiera agregarles uno más que es este de la percepción que es la visualización. La visualización de imágenes tiene que ver con yo observo una imagen y quiero saber qué existe en esa imagen. En este ejemplo de aquí les doy tres personas donde vemos distintos grados de sonrisa y el algoritmo trata de estimar su porcentaje de sonrisa. Entonces, esta mujer de este lado está 100% sonriendo, la niña aquí 52% sonriendo y el hombre del lado izquierdo 20%. Entonces, ese nivel de sonrisa solo se puede estimar porque se imaginen o se aprendan muchas imágenes similares de sonrisa si los empecemos a etiquetar. Ese etiquetado automático no existe. O sea, lo que tenemos y ahí es donde yo les decía ¿por qué divido inteligencia de artificial? Porque justamente fuimos nosotros como humanos los que empezamos a etiquetar imágenes. En el etiquetado de imágenes uno sube su foto en la playa, en una fiesta, etcétera, a Facebook y ¿qué hacemos? Ah, pues primero etiquetar. Aquí estoy yo, aquí están mis amigos, aquí están mis papás, mi novia, mi hermano, lo que sea. uno etiqueta la cara de la persona y el contexto de la persona. Entonces, ¿qué tenemos hoy que estos algoritmos se han ido sofisticando tanto que ya incluso detectan si está de espalda, si es un niño que creció de edad, detecta perros, perrijos, ¿no? Que son ahora los nuevos hijos, gatos, detecta rocas, etcétera. Entonces, identifica tantas cosas porque justamente nosotros les enseñamos, nosotros humanos, etiquetamos tantas cosas en las redes sociales al día de hoy como imágenes, pero también como hashtags en redes sociales. También esos hashtags antiguamente que teníamos, teníamos, por ejemplo, a la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, PubMed, teníamos, o bueno, todavía existen curadores de contenido que van y leen todos los artículos científicos, asignan el concepto Mesh más probable y entonces cuando uno hace búsquedas por conceptos Mesh, te aparecen de regreso todos esos valores. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Si pudieran todos entrar a su, perdón, antes de entrar acá, si pudieran entrar aquí a PubMed y bueno, como yo soy de México, les voy a hacer el ejemplo de México, pero seguramente en Colombia va a ser lo mismo, ¿no? Si ustedes PubMed en la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos buscan México, nada más así, les va a dar 225 mil resultados. Si quieren hacerlo junto conmigo, está muy bien. Pero en realidad yo empiezo a ver estos artículos y digo, bueno, sí están bien, sí hablan sobre México, el algoritmo sí me lleva a algo interesante, pero tengo una duda muy importante porque estos artículos, algunos de ellos yo quería que hablaran sobre el Golfo de México, no sobre México el país y si ustedes están familiarizados con la geografía de México, sabrán que existe un Estado de México y una Ciudad de México que lo hace todavía más complicado aquí, ¿no? Y aparte, tenemos el Estado de Nuevo México en los Estados Unidos. En Colombia, misma cosa, ¿no? El problema que tenemos acá es que los gringos cuando ponen Colombia no le ponen Colombia necesariamente, le ponen Colombia, lo cual me enoja bastante y me imagino que a ustedes también. Pero entonces ya vieron que sale British Columbia y tenemos muchas variaciones del mismo término. Entonces, ¿cómo le hacemos para que si yo hablo de Colombia, Colombia o en el caso de México, México? Pues, en el caso este, la Biblioteca de Medicina creó lo que le llaman la base de datos de conceptos MESH y entonces si yo busco Colombia, justamente Colombia me va a definir una categoría de conceptos MESH que es específicamente una ubicación geográfica en las Américas, en Sudamérica, donde me identifica el país Colombia. Entonces, yo puedo buscar Colombia en mi búsqueda de PubMed y justamente me va a identificar todos esos artículos 13,800. ¿Ve que decía México 255,000? Bueno, haremos lo mismo con México porque estaban justamente equivocados, ¿no? O sea, con el caso de Colombia no había tanto problema, pero en el caso de México, si se fijan, hay 32 conceptos diferentes que refieren a México. Como concepto. Entonces, México el país o el Golfo de México o el Estado de Nuevo México y así sucesivamente, Entonces, yo me puedo ir... Entonces, si yo realmente lo que quería buscar era sobre el Golfo de México, que, pues no sé, todas las aguas marinas, cuál es la salud de esa región del país o del... Porque el Golfo de México lo comparte Estados Unidos y México y Cuba. Entonces, lo... Ay, no, perdió, perdió. Era... Lo borro aquí, lo añado a la búsqueda. Sí. Entonces, realmente sobre el Golfo de México solo tengo 1200 artículos, lo cual ya me resume la información total, entonces me permite hacer una búsqueda más específica. Ahora, ¿quién asignó estos códigos Mesh? Bueno, pues me voy a cada uno de estos artículos. A lo mejor ustedes ya lo sabían esto, pero para mí era una novedad en su momento. Pues estos artículos Mesh se van asignando en principio porque tenemos este catálogo de términos Mesh que es una taxonomía y donde tenemos un... O sea, el mismo concepto puede aparecer en muchos lados dentro del catálogo, pero podemos hablar... A lo mejor a mí me interesaba pues justamente hablar del Golfo de México. Bueno, ¿pueden imaginarse algún otro término que sea ambiguo, que requiera el uso de términos Mesh? ¿Alguien ahí por el chat? Sí, muchas gracias. Santiago, hola, ¿qué tal? Santiago, ah, claro. Sí, sí, ya te entendí. Santiago también tiene ese mismo problema, ¿no? Porque, ¿Santiago en qué país? Ajá, sí, muy bien. O sea, hay muchos... muchos nombres de ciudades que se repiten en Latinoamérica y en España, ¿no? En Iberoamérica en total. Santa Fe, por ejemplo, va a aparecer en casi todos los países. Mérida, ¿no? Hay Mérida en un montón de ciudades de países, etcétera. Santiago es... O sea, como que uno asumiría que es el de Santiago de Chile, pero también puede ser Santiago de Compostela, Santiago... Sí, justamente. Entonces, esos retos de búsqueda, para nosotros como humanos, es relativamente fácil ver el contexto de la pregunta y entonces entender lo que estamos haciendo, ¿no? Esto mismo tiene un problema en el catálogo de Amazon. O sea, pensan... Amazon... si ven aquí ya todas mis búsquedas y bueno... En el catálogo de Amazon, vamos a suponer que yo busco un dinosaurio y si se fijan aquí me está hablando como de juguetes para niños, inflables, etcétera, pero si yo vendo dinosaurios, puedo poner mi producto dentro del catálogo, lo puedo poner obviamente en juguetes, pero a lo mejor yo no vendo juguetes, yo vendo globos de dinosaurio, eso no sabía que existen, pero entonces no va a estar dentro del catálogo de juguetes. Ah, ¿y qué tal si también podría estar en películas o en libros? Porque era un libro de dinosaurios para colorear o era una película de Jurassic Park, etcétera. Entonces, si se fijan, el problema que tiene este tipo de empresas de catalogar correctamente un producto, constantemente lo están haciendo con inteligencia artificial. Entonces, si fijan aquí, yo solamente hice dinosaurio todas las categorías, pero hay miles de categorías, digamos, estas son las principales. Entonces, lo que hace interesante a la inteligencia artificial es que empezamos a mezclarlo con otro concepto que se llama ciencia de los datos. Y aquí me regreso a mi presentación. Entonces, en ciencia de los datos, sí hay definitivamente usamos matemáticas y estadística. A ver, en el chat creo que alguien más me dijo, ah, sí, Santiago, y Chile. Sí, Chile también es otro. O sea, si lo preguntan en México, no va a ser el país sudamericano, sino que va a ser la comida, o sea, el picante. Bueno, entonces les decía que matemáticas y estadísticas es como el principal concepto, pero no es el único. Ahora también usamos muchas técnicas de computación que tienen que ver con la infraestructura, con el uso de algoritmos de lenguajes de programación y finalmente, y muy, muy, muy importante aún, es el conocimiento del negocio o del dominio en el que estamos aplicando estos datos. Entonces, a esa intersección le llamamos ciencia de los datos porque tenemos que usar las tres habilidades al mismo tiempo. Entonces, un científico de datos que es una de las nuevas profesiones que han surgido a raíz de esta revolución tecnológica, es una persona que conoce matemáticas y computación pero que además es experto en el tema que está trabajando. La mayoría de estos científicos de datos trabajan principalmente en el sector financiero, lo que ahora se llama fintech, y pues se van a los bancos, ¿no? A los bancos porque lo que hacen los bancos es estimar riesgo y predecir el futuro de sus clientes. Este cliente no tiene capacidad de pago, por lo tanto yo lo voy a catalogar dentro de mi lista de clientes a los cuales no les podemos dar más de cierto límite de crédito en su cartera de crédito. O a lo mejor un seguro médico, yo voy a ir a comprar un seguro, sé que me gustaría ir a la EPS más, a la más popular o a la mejor EPS de Colombia, pero las cuotas del seguro dependen un poco de ciertos riesgos que están calculando las aseguradoras. Entonces, todo eso proviene de la parte de ciencia de los datos. Entonces, en el sentido estricto, aún en sectores como el sector salud, pues lo que creemos son la mayor cantidad de datos alrededor de mi proyecto. Entonces, yo trabajo principalmente en este sector, del sector salud, pero no necesariamente son, aquí me voy a saltar algunos de estos conceptos, no necesariamente son las únicas maneras. Entonces, fíjense muy bien cómo está esto. Del lado izquierdo tenemos un montón de personas de distintos colores, no sé si se alcanzan a ver los colores. Cada una de estas personas las queremos pasar del lado derecho, es decir, catalogarlas en distintas categorías, donde a lo mejor estos son mis pacientes del lado izquierdo y yo, todos son pacientes que van a terminar con cáncer de mama y quisiera saber cuáles son los que no tienen ningún problema, que no van a tener enfermedad, cuáles son los pacientes que sí van a tener la enfermedad y que desafortunadamente no tenemos un tratamiento para ellas o ellos y luego algunos otros donde sí hay un tratamiento pero que su tratamiento es con unas consecuencias y efectos secundarios devastadores y también algunos cuantos más donde sí tienen enfermedad, sí van a tener un tratamiento pero también se alivian muy rápido, entonces tienen un tratamiento muy breve y salen muy rápido de la enfermedad. Entonces justo esto es un proceso que el médico, sus médicos van a estar haciendo todo el tiempo. ¿En qué grupo quisieran estar? Cuando doy una charla a los médicos siempre les pregunto cuál es su enfermedad favorita, entonces a mí me gusta mucho hablar de los ejemplos de cáncer, una disculpa si es un poco abrupto porque como soy del área de computación me gustan las cosas binarias, entonces en cáncer es muy sencillo porque o tiene cáncer o no tiene cáncer, entonces es binario. Si se curó o no se curó, entonces es binario. ¿Le dieron el tratamiento o no le dieron el tratamiento? También es binario. En cambio hay otras enfermedades que no es tan claro esto que les acabo de decir, por ejemplo, ay es que estoy deprimido, pero estás poquito deprimido o más medianamente deprimido o bastante deprimido, no, pues estoy medianamente, ay qué tanto es medianamente deprimido para otro, entonces no es binario. El tratamiento significaba ir a hacer ejercicio, ah bueno, pero es que si fui y caminé, le di la vuelta a la cuadra, a la manzana y entonces ya hice ejercicio, ah no, fíjate que hice un maratón de 10 kilómetros, bueno, no es un maratón, pero digamos, hice un sprint así de 10 kilómetros en media hora. Ah, ok, entonces hay como distintos grados de la definición de la enfermedad, de el tratamiento y también de la mejoría. Entonces, si se fijan, eso lo hace un poco más difícil, pero en este caso que les estoy poniendo de aquí, sí estamos hablando de categorías bien definidas donde sabemos esto que está ocurriendo y si yo quisiera hacer esto, pues me voy a buscar un médico que haga las cosas bastante bien, lo haría un médico, aquí idealmente me gustaría que fuera un grupo de médicos, o sea, un conjunto de esos médicos y que fuera un oncólogo, un cirujano, un nutriólogo, un psicólogo, etcétera, como toda mi parte, enfermeras, enfermeros que tengan como el cuidado de mi atención a su alcance, pero también este proceso es muy, muchas personas, es un proceso muy caro en Latinoamérica y en el mundo, ningún sistema de salud del mundo tiene todo este personal designado para una persona porque hay recursos limitados en todo el mundo, en el sector salud y entonces lo que se ha diseñado es acelerar o ampliar las capacidades utilizando inteligencia artificial donde podemos tener esta mezcla, lo que se busca no es reemplazar a los humanos sino aumentar las capacidades de los pocos humanos que hay especializados en estos temas para ampliarlo. Entonces, esto digamos sería el ejemplo en el sector salud pero yo quisiera traerlos a la conversación de archivo diciendo, bueno, si yo lo que tenía en PopMed era la necesidad de establecerle catálogos y categorías Mesh a mis productos capaz que hay algo ahí, un algoritmo o una inteligencia artificial que me puede agilizar un poquito el trabajo o me puede confirmar o validar lo que yo estoy pensando. En principio, si yo tengo un trabajo muy manual o muy, que requiere mucho tiempo, puedo acelerar mi trabajo utilizando este tipo de algoritmos. Aquí los voy a dejar un poquito que piensen y que vean la imagen si se alcanza a ver bien. Este es muy difícil de, para un algoritmo es un problema muy, muy complicado. La pregunta es, cada una de estas imágenes en los recuadros queremos saber si es un perico o si es guacamole. Pues, por ejemplo, el primero si sería un perico, luego el segundo claramente es guacamole, el segundo son dos pericos y el tercero guacamole y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para nosotros ahorita esta imagen es muy fácil, yo podría preguntarle a cualquiera de ustedes, digo, salvo que tengan alguna deficiencia en la visión entre los rojos y los verdes, pero prácticamente si se los pasara a escala de grises a lo mejor lo hago un poquito más complicado, pero aún así no es el color lo que nos indica que es un perico o que es un guacamole, porque los colores son los mismos tonos de verde y de rojo. Lo que observamos un poco más nosotros como humanos son estas características donde alcanzamos a ver el pico del perico, los ojos, ¿no? ¿Qué otras características verían ustedes como distintivas entre estas imágenes? En el caso de la guacamole acá veo que le pusieron chile a esta, ají, si lo prefieren. Entonces, esta es un poco sencilla, pero además, déjenme decirles que ustedes seguramente también habrán visto, los pericos cuando les da uno comida se llenan así, se meten tanto a la comida que terminan así cubiertos de plátano, de aguacate, de lo que uno les dé terminan cubiertos. Entonces, en este caso, cada una de estas imágenes solamente son o son pericos o son guacamole. No tenemos una imagen mezclada, ¿no? Pero en archivo tenemos documentos que luego el documento no nos queda claro si va para una categoría, digamos, si sucede un archivo legal en un gobierno. Este es un tema de política social donde hablamos de beneficios como incentivos de becas o trata de un tema de infraestructura. O sea, si yo le tengo que poner en mi carpeta una etiqueta a mi carpeta y la carpeta tenía que ver con el proyecto, me estoy imaginando un proyecto, digamos, el proyecto es voy a construirle a esta familia piso de concreto en lugar de piso de tierra y entonces el gobierno tiene un programa que hace eso y entonces tiene que establecerlo. Ok, está muy bonito el proyecto, lo que sea, pero ¿en dónde lo coloco el proyecto? ¿En política de infraestructura del gobierno? ¿Entonces es inversión? ¿O lo coloco en política social para esa familia y entonces es gasto, ¿no? Entonces contablemente entra en dos rubros distintos y proviene de, o sea, el Congreso tiene que establecer cuál de los rubros es el que lo va a pagar. Si se fijan, este caso es muy complicado porque podría estar en ambos, entonces podría recibir de ambos dinero. Entonces, este problema de los pericos y el guacamole, la inteligencia artificial ya lo hace muy bien, o sea, hay suficientes imágenes, de hecho, con estas es posible y lo que yo haría es decirle a la inteligencia artificial, a esos algoritmos que les mostraba al principio, modelos lineales, decirle, ah, la figura 1 es un perico, la figura 2 es un guacamole, la figura 3 son dos pericos, también es perico, luego guacamole, guacamole, perico, guacamole, perico, y así me voy, ¿no? Voy etiquetando manualmente y aquí regreso a la diferencia entre artificial e inteligente. Si yo requerí un tiempo como humano para decirle específicamente a la inteligencia artificial cuáles eran las imágenes y luego le muestro una imagen, digamos, la última no se la voy a dar, estos son dos pericos. Entonces, etiqueto a todas las demás y le digo, bueno, aprende lo que ya te había etiquetado y trata de describir cuál es la última imagen de los pericos. Entonces, esa última, pues, sí aprendió, sí hay un aprendizaje, sí hay inteligencia, no necesariamente es artificial porque hay mucha parte del contenido que fue creado por humanos. Entonces, aquí es donde se empieza a poner muy difícil la definición de inteligencia. Bueno, ya los ojos, sí, alguien me decía que los ojos también son muy característicos y que no se ven ojos en los guacamoles. Bueno, sí, sería muy desastroso si se ven los ojos en los guacamoles. Aquí hay otra, este es un poquito más difícil, este son perritos y comida. Entonces, hay algunos donde todos, en esta imagen en completo, hay perritos y hay comida. Entonces, el primer recuadro tiene perritos y muffins, porque aquí ven que son como un perrito chihuahua y tiene muffins de blueberry. Luego, acá hay otros perritos que no me acuerdo qué raza se llaman estos, pero tiene como pollo frito de Kentucky o algo así. Y de este lado tiene unos perritos como se llaman salchicha, son los salchicha y tienen estos muffins de como baguettes o algo así. Y arriba, tampoco me acuerdo de esta raza, pero tiene estos pequeños croissants. Entonces, fíjense, este ya se puede poner un poco más complicado, aquí hay muchos croissants y aquí hay muchos perritos. Entonces, básicamente se ve igual, no tenemos los ojos, aquí estos se ven muy similares las texturas del pelaje del perro y la textura del pollo frito. Se empieza a poner un poco más complicado, pero en esencia, el problema que yo tengo aquí es identificar dónde están los perritos. Entonces, lo mismo tendría que decirle, aquí hay un perrito, claramente se ve en los ojos la nariz. Bueno, este sí parece perrito también, ¿no? ¿Qué patrón verían ustedes en la imagen? A ver si alguien me puede poner en el chat. Verían ustedes en la imagen que digan, esto claramente es un perrito, esto claramente no es un perrito, porque ya lo estamos contrastando distintas categorías de perritos, distintas razas de perritos contra distintas categorías de comida. Todas son comestibles y todo, bueno, los perritos no, pero en distintas posiciones vienen los perritos, ¿no? Entonces, esta se vuelve más complicada, esto nuevamente lo traemos a los catálogos, entonces si yo tengo un producto que tengo que identificar, pero que puede caer en varias categorías, entonces, ¿cómo lo llevamos? A ver, aquí veo a alguien en el chat que me puso, la textura, sí, la textura podría ser, pero como los perritos no son iguales entre sí, este chihuahua se ve distinto a este de acá, ¿no? Entonces, nos empieza a poner un poquito más complicado, este ya no es tan sencillo para los algoritmos requiere más datos y lo hace un poco más difícil. Entonces, lo que hemos visto y observado ya en el mundo de las ciencias sociales es que empieza a tener un impacto en nuestra vida cotidiana, esto que les pongo aquí es en el área de recursos humanos, entonces en recursos humanos ya se utiliza inteligencia artificial para hacer todas estas tareas, agregación de perfiles sociales, en la hoja de vida, en resumirla, identificar cuáles candidatos son aptos para la vacante viendo su hoja de vida, rankearlos, decir cuáles son los más probables que sean exitosos en la vacante, en la posición, trabajando ya, y automatizar esas posiciones, ¿no? Entonces se imaginarán que hay un conflicto en la humanidad actual donde nosotros tenemos pues las personas de recursos humanos están súper contentas con estos sistemas porque obviamente les facilita el trabajo. Normalmente una empresa tiene una persona de recursos humanos o si es un departamento pues serán pequeñas dos o tres, o sea, no hay muchas personas en recursos humanos. Un gran corporativo de 10 mil colaboradores a lo mejor tendría, no sé, tres, cuatro personas de recursos humanos. Entonces definitivamente tener una herramienta de inteligencia artificial que acelere su trabajo, que les ayude a hacer cosas, va a ser mucho más útil, pero empezamos a ver retos para los que no trabajamos en recursos humanos. Por ejemplo, el primer caso es la hoja, aquí dice Resume Parsing, pero sería parsear la hoja de vida. El parseo es un muy mal término que estoy usando, pero sería leer el documento, leer el PDF e identificar dentro de la hoja de vida las palabras clave que yo estoy buscando en mi vacante. Entonces, por ejemplo, si la vacante dice queremos a alguien que tenga excelentes habilidades orales y escritas, ok, eso es lo que escribieron en la vacante. del otro lado tenemos un sistema de información, ya hoy en día muy pocas empresas reciben las hojas de vida de empresas, salvo que sea una vacante, digamos, de un restaurante o de un mercado o algo que tenga como más habilidades manuales, a lo mejor sí lo va a recibir en papel. La mayoría de las empresas, universidades, etcétera, ya tienen una sección específica en su página web, ahí uno se mete de las vacantes y aplica directamente, va llenando la hoja de vida o sube el PDF. Entonces, estos documentos electrónicos ya no hay una interacción, o sea, ya no hay un paso humano donde revisen la hoja de vida. Lo que ocurre es que utilizan estos algoritmos donde el algoritmo lee el contenido y por efecto de nada más vincular las palabras va a darle una evaluación a ese candidato, a ese candidato. Entonces, si la vacante decía quiero que sea una persona con excelentes habilidades orales y escritas en inglés, por ejemplo, o en español o en el idioma que se escritó, y ustedes no lo escribieron o el candidato no escribió exactamente las mismas palabras en la hoja de vida, pues no no lo va a encontrar, ¿no? A ver, aquí en temas de archivo que diga que haremos a alguien que conozca las metodologías de metadatos, que haya trabajado con la experiencia en bibliotecas, que tenga, o sea, por decir algo, entonces, si la hoja de vida no dice exactamente esas palabras, ¿qué va a pasar? Pues que ese candidato, aunque sea muy buen candidato, nunca va a llegar a un filtro de las computadoras, entonces, los humanos están realmente en el último paso, en el último filtro es donde ya intervienen los humanos, entonces ya la persona de recursos humanos dice, bueno, estos candidatos que eran los tres mejores según el algoritmo, ya los voy a revisar yo con calma y entonces se lo paso a la contratación. Entonces, eso está muy bien del lado de recursos humanos, pero ¿qué creen? Para los candidatos humanos que están aplicando a esas posiciones, pues empieza a tener una serie de problemas como sesgos e inequidad en la inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, esto está muy bien documentado ya por la ONU, esta es una imagen específicamente diseñada por inteligencia artificial, donde lo que se buscaba era tener este retrato de mujeres científicas a nivel global. Entonces, si fijan, hay una diversidad en cuanto a, bueno, para empezar, les colocan esta como bata de laboratorio, asumiendo que todos los científicos tienen una bata de laboratorio, traen una diversidad étnica también, afro, africanos, árabes, me imagino que la de en medio es latina y asiática, o asiática que se ve como medio europea. Entonces, este reto de inequidad en mujer, en sexo, por ejemplo, es un problema gigantesco que tiene la inteligencia artificial, se los voy a poner de esta manera. Si yo como empresa quiero contratar un ejecutivo y asegurarme que es un ejecutivo que va, o ejecutiva que va a lograr tener éxito en la organización y llevarnos a la siguiente escalón de ventas que queremos, pues a lo mejor voy a contratar este sistema de inteligencia artificial y voy a evaluar todos los ejecutivos que han pasado por mi compañía y otras compañías similares para establecer qué características son donde ese ejecutivo va a tener éxito. Entonces, resulta que si yo solamente tomo los datos históricos, pues mi algoritmo va a detectar que yo necesito contratar ejecutivos con excelentes habilidades técnicas, pero también van a ser ejecutivos hombres, es lo que va a entrenar el algoritmo, es lo que va a aprender el algoritmo. ¿Por qué? Porque históricamente no hemos tenido mujeres en las empresas, en las posiciones de dirección, de alta dirección de las empresas. Entonces, no existe información, al no existir información previa de cómo hubiera sido una ejecutiva de alto nivel en una empresa, pues lo que va a aprender el algoritmo es lo histórico y lo histórico es que eran puros hombres, por lo tanto la predicción va a ser puros hombres. No sé si se entiende la idea, no estoy diciendo que eso crea yo o que eso sea la realidad, lo que estoy diciendo es que la forma en que los algoritmos se entrenan es que están viendo el pasado o la historia de esa organización para tratar de predecir qué podría ocurrir en el futuro. Entonces, como nunca vio casos de mujeres, por lo tanto, no lo va a predecir en el futuro. Lo mismo ocurre cuando hablamos de temas de diversidad étnica. Entonces, a lo mejor en Colombia, si alguien es afrocolombiano, no va a detectar que podría ser exitoso por distintas razones, ¿no? Porque históricamente no ocurría, etcétera. Entonces, esto se conoce bastante en la inteligencia artificial y entonces lo que han hecho las grandes compañías de búsqueda es hacer lo contrario. Manualmente incorporar reglas para tratar de balancear esta ecuación hacia, por ejemplo, en el caso de un retrato de mujeres científicas, aquí STEM significa Science, Technology, Engineering, Math. Esas son las áreas de ciencias, de ciencias duras, tal vez, o computacional o matemáticas, biológicas, no necesariamente sociales o humanas. Entonces, esto lo que hacen es que definen una regla de cómo debería de ser ese balance 50-50, grupos étnicos, si se fijan, todas estas fueron mujeres científicas jóvenes. Entonces, no tenemos una mujer de mayor edad que sea una gran científica en esta representación. O sea, aquí vamos a, les voy a dar chance que busquen ahora ustedes en Google, Google Imágenes, y pongamos lo mismo. Porque si lo pongo en español, si yo le digo científica, me voy a poner mujeres, ¿no? Obviamente. Pero si lo pongo en inglés, donde Scientist no tiene un género, entonces aquí, si se fijan, sí me está haciendo esta evolución hacia ponerme más mujeres. Ahora, no sé si observan un poco el sesgo que también tenemos aquí, ¿no? Ahora tenemos lo contrario. Ahora no tenemos hombres en este, o sea, tenemos dos, ¿no? Pero fíjense qué interesante que también lo puso uno en silla de ruedas, lo pone afroamericanos por todos lados. Bueno, de hecho, dos. Este está sentado acá. Entonces, ahora tenemos lo contrario porque hay un, hubo un ingeniero o de un científico de datos que manualmente construyó esta regla para decir, no, es que cuando tú ves que haces este tipo de cosas tienes que balancear o tienes que hacer mujeres y hombres, etcétera. Entonces, no está tan artificial porque lo artificial hubiera sido mostrarme los datos tal cual venían con los sesgos de los datos que yo tenía. Inicialmente surgió toda una polémica porque cuando buscaban criminal en Google aparecían, bueno, criminal person, por ejemplo, aparecían, originalmente aparecían afroamericanos todo el tiempo. Entonces, Google hizo un cambio en su algoritmo y entonces tiene ahora una mezcla principalmente blancos que también son, pero antes no salía, ¿no? O sea, manualmente lo fue construido. Si ustedes pueden pensar en algún otro sesgo de las inteligencias artificiales y me lo pueden escribir aquí en el chat, se los agradezco mucho en lo que vamos platicando más hacia adelante. Entonces, aquí vamos a pasar a un momento donde también otro tema es el tema de la privacidad de los datos en la inteligencia artificial y aquí hablamos, me gusta mucho este cartón porque tiene que ver con las etapas del duelo en la privacidad de los datos. Lo voy a tratar de ir haciendo poco a poco. La primera etapa es la negación. La negación es, pues, yo ni siquiera uso Facebook, no me afecta. Bueno, ahora más moderno tendríamos que decir, pues, no uso TikTok. yo no uso TikTok, no me afecta si Estados Unidos piensa bloquearlo de su red. Yo trabajo en una biblioteca, no uso TikTok, no me importa. Entonces, el primer reto es negar los datos y la privacidad. El segundo momento es cuando me doy cuenta, es el enojo, el enojo de la privacidad de datos. Me doy cuenta que aunque yo no use Facebook o yo no use Google o yo no use TikTok o lo que sea, de todos modos estas compañías tienen un montón de datos sobre mí porque a lo mejor yo no lo uso, pero un amigo, un familiar, alguien, subió una foto donde aparezco yo y entonces ya sabe algo sobre mí. Entonces, me meto y me enojo y le digo, oye, bórrame todos estos datos que tienes sobre mí. La tercera etapa es esta negociación donde yo digo, bueno, o sea, sí tienen muchos datos sobre mí, pero al mismo tiempo me están dando servicios gratuitos porque a lo mejor tengo acceso a mi correo electrónico, estoy conectado con mis familiares y amigos y puedo conocer más sobre las últimas tendencias en distintas áreas. Entonces, a lo mejor es algo no tan negativo. La cuarta etapa es la depresión donde yo ya termino aceptando estos retos y digo, bueno, es que Facebook solamente es la punta del iceberg. TikTok solo es la punta del iceberg. En realidad van a venir un montón de compañías más. Uber no es la única, Rappi es, o sea, esto va de aquí para adelante. Y finalmente es la aceptación donde ya uno termina aceptando estas tecnologías y termina uno regalándole cosas. Entonces, esto es muy curioso porque, bueno, la última está un poco graciosa, pero en realidad vamos haciendo qué es lo que realmente puede y no puede hacer tecnologías como ChartGPT. Una tecnología que sí puede hacer es resumir. Entonces, si yo tengo una serie de catálogos, puedo pedirle que esos catálogos me los resumen, o sea, textos completos resúmen, dame lo más importante. Entonces, eso es muy útil si queremos agilizar nuestro, por ejemplo, una revisión sistemática de la literatura, yo puedo decirle, pues mira, tengo estos 50 artículos relacionados con ChartGPT, hazme un resumen para yo entender lo más importante y rápidamente llegar a un punto de conocimiento mínimo para yo estar al día. ¿Sabes qué? No entiendo nada sobre la guerra de Israel con Irán y el Medio Oriente porque son tantos años de seguimiento que no podría leer toda la información. Bueno, pues resúmeme todo y dime lo más importante que yo tengo que saber. Entonces, este tema del resumen es muy fácil para las inteligencias artificiales como ChartGPT. El segundo momento es el análisis de sentimiento. Este es un tema que la idea o lo que busca es leer un texto y decirme ese texto cuál es ese sentimiento o en el caso nuestro pues podríamos decir cuál es esa categoría de ese documento. Por ejemplo, quiero saber si el post en la red social, o sea, un X antes Twitter son en positivo o en negativo. Esto lo hacen por ejemplo los políticos, los gobiernos, todo el tiempo están evaluando las redes sociales para saber si la opinión de la población es positiva o negativa en redes sociales además de las encuestas. Pero también podrían hacer evaluación a nivel de documentos. O sea, yo quiero saber ¿este documento habla de medicina o habla de geografía? Ah, no, se habla de medicina. Ok, si habla de medicina es de pediatría o es de cirugía. Entonces, esa catalogación automática es lo mismo que análisis de sentimientos. O sea, porque queremos leer el texto y decir yo creo que la temática principal porque podría hablar del corazón y asumimos que es cardiología pero a lo mejor es un poema donde hablaba del corazón y entonces era literatura y yo lo tenía que poner en otro lado. Entonces, el análisis de sentimiento es leer el texto y entender entrecomillado de qué se trata o cuál es la categoría de ese documento. Finalmente, también tenemos las contestar preguntas. Este question answering. Contestar preguntas tiene un contexto un poco más difícil. ChatGPT no es muy bueno contestando preguntas a menos de que sean preguntas de diccionario. Si yo lo puedo encontrar en Wikipedia, seguramente ChatGPT me va a dar una buena respuesta. oye, ¿cuál es la fecha de la independencia de Colombia? Y ahí se los pregunto muchachos porque siempre todos los amigos colombianos que tengo siempre me salen con dos fechas. Entonces, es muy difícil contestar preguntas así y luego, o sea, pero por ejemplo la independencia de Estados Unidos. Entonces, como eso está claramente definido en Wikipedia, el ChatGPT me lo va a dar sin problema. Este texto tan sutil, ¿no? Donde ya tenemos algunas variaciones, ¿no? Pues es que fue la fecha tal porque empezó la guerra de independencia pero luego hay una segunda fecha donde ya terminó la independencia entonces eso tienes que dar las dos fechas por las dos razones, etc. Entonces, justamente es donde ya se empiezan a atorar las inteligencias artificiales. Y finalmente la última que es la de inferencia del lenguaje natural donde ya tenemos que hacer ciertas suposiciones inferir cosas. Ahí todavía no están ninguno de los algoritmos de inteligencia artificial ni siquiera los más 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 modernos, ¿no? Sí, sí es lo que se está buscando a nivel computacional pero todavía no llegamos ahí. Entonces, todo lo que se ve en ciencia ficción, en las películas, pues no, no estamos ahí todavía. Aquí les pongo un ejemplo muy fácil de hacer eso. Esta frase en inglés, ¿no? La chica que nos visitó el verano pasado escribió una excelente tesis en su universidad. Entonces, aquí, hair en inglés era más o menos sencillo identificar que se refería a la chica que estaba desde acá. Entonces, en esta frase tan larga y justo el inglés es corto, ¿no? En realidad el español es todavía el doble de palabras para decir lo mismo, pero aquí justo es muy difícil identificar que este hair se relacionaba con el girl del principio. porque el hair pudo haber sido la tesis o pudo haber sido el verano o pudo haber sido la universidad, etcétera. Entonces, realmente este procesamiento de lenguaje para nosotros como humanos es una habilidad de inteligencia que resulta difícil para otras especies, pero que incluso para algoritmos y computadoras es algo complicado, ¿no? Entonces, todavía no están ahí para entender este tipo de textos. Y acá les pongo yo un ejemplo un poco más real y que está en español. Si quieren seguirme un poquito, este es un texto real de un hospital en México, una nota médica fue el paciente, la paciente fue a una revisión y el médico en su consulta anotó esto. Les digo que está en español porque fue aquí en México, pero en realidad uno lo lee y es quién sabe qué están diciendo aquí, ¿no? Entonces, ok, entonces para empezar no es un español natural, no es un español, ya sé que hay diferencias entre el español de México y Colombia, pero no tantas como para que esa fuera la diferencia, ¿no? Aquí es un español médico, entonces tenemos conceptos médicos muy, muy especializados de una institución en particular que además usa sus propios formatos y abreviaciones. Entonces quisiera ponerles en un ejemplo aquí muy breve este tercer renglón donde empieza diciendo net a k q punto u ese punto de día. ¿Quién sabe qué me dijo el médico, no? Pero sin embargo yo le muestro esto a otros médicos y ah, claro, maravilloso, está perfectamente bien definido esto, en serio, no puede ser posible. Pues resulta que sí, que aquí dice negativo a cáncer cervicouterino por un ultrasonido del día 24 de enero de 2016. Entonces se fijan, tiene ciertas abreviaciones que ellos, el dominio que hablábamos al principio, el dominio médico, el expertiz, la experiencia en medicina y específicamente en cómo lo escriben en este hospital, era muy obvio que sí era para ellos esta información. Entonces, lo que observan aquí es que ya hicimos un proceso de anotación, de curaduría, donde manualmente varias personas, se contrataron 6, 7 personas para ir a etiquetar las fechas y ponerle, mira, aquí hay una fecha, acá hay otra fecha, aquí dice glucosa de 265, acá hay una glucosa de 277, acá hay otra glucosa de 203, hemoglobina, HB, plaquetas, colesterol, etcétera. Entonces, ese etiquetado manual es lo que buscamos que personas con cierto conocimiento médico manualmente nos ayudaran a etiquetar esto para construir una base de datos y que al leer estos textos pudiéramos entenderlo un poco mejor. Ahora, este texto yo sé que proviene de un hospital, pero si ustedes han entrado a redes sociales, parece como estos hashtags de redes sociales, realmente no, nadie, nadie, nadie entiende hacia dónde va. Sí, y acá mencionan en el chat que los médicos usan mnemotecnia, sí, justo, tienen que aprender muy tantas cosas, tienen que demonizar y aprender que tienen estas como abreviaturas porque no dan tiempo para hacer eso. Una cosa más que decirles es que, bueno, las inteligencias artificiales tienen también retos legales, entonces no es tan simple como uno hubiera pensado hasta hace unos años. Esta nota, si ustedes estaban familiarizados con eso, es el New York Times que demandó a la empresa OpenAI, que es la creadora de ChatDpt, y a Microsoft, que demandó a ambas compañías, porque justo OpenAI tomó todo el contenido de la internet hasta 2023 o a 2022, creo, incluyendo toda Wikipedia, páginas web, todo lo que estaba disponible, todo lo que encontró, incluyendo todos los artículos del New York Times histórico, ¿no? Es un periódico tan antiguo, porque obviamente los periódicos son los que tienen los textos más culturalmente aceptables, que tengan la mejor gramática, si ustedes piensan en cómo se escribe en un periódico en español, pues ese periódico va a tener la gramática más actualizada, la más elegante, por así decirlo, sin llegar a ser un lenguaje complicado para la mayoría de la población, pero no va a ser un lenguaje tipo redes sociales, o sea, es un lenguaje bastante bien estructurado y muy organizado y muy pensado. Entonces ChatDpt usó todo el contenido de New York Times para entrenar sus modelos y poder dar respuestas, entonces lo que argumentaba New York Times es que justamente estaban violando los derechos de propiedad de New York Times, al utilizar esa información. Entonces, bueno, lo que pasó es que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el New York Times no estaba en lo correcto porque OpenAI le decía, bueno, pues es que está bien, pero dime qué parte de tus datos estoy usando. Entonces, como no pudo demostrar qué parte, pues le dieron la razón a OpenAI. Y en el futuro ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos hacia un futuro donde estamos viendo que la inteligencia artificial va a impactar todas las áreas de nuestra vida cotidiana, incluyendo la salud, la educación, nuestra movilidad, el entretenimiento. en términos de entretenimiento actualmente hay una huelga y una demanda de los escritores de películas y de Netflix y de todo que ya están utilizando un chat y pití para escribir los libretos y construir las historias de esos famosos. Entonces, pues ¿de quién es la propiedad intelectual de estas inteligencias artificiales o no? Entonces, ahí voy a detenerme. Ah, miren, fíjense, aquí les voy a poner mi correo correcto. Este es para Arturo. Les voy a poner mi correo correcto. Es arturo arroba for a punto health y pueden escribirme para pues continuar esta charla de discusión. Voy a detener un poco la presentación, pero también abro el espacio para que hagamos algunas preguntas. Si alguien quiere confinar cómo ha utilizado la inteligencia artificial antes, a lo mejor es un buen espacio de reflexión para que lo utilicemos. Todos aprendieron rapidísimo. Muy bien. Gracias, doctor Pineda por su presentación. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas, de intervenciones. Por favor, si alguien quiere comentar puede escribir en el chat o levantar la mano para para pedir la voz. Bueno, si no hay preguntas yo puedo hacerles una pregunta más. Y ahí, si se animan me escriben por el chat. La, 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 el principal problema en, en Archibox es catalogarlos. Uno tiene ese problema todo el tiempo de este documento donde lo puedo, en cuál de las categorías lo asigno. Entonces, lo mismo ocurre en los catálogos de productos de las empresas que lo venden por internet. por ejemplo, en Amazon, ya lo, ya lo platicaba, pero también ocurre en Walmart y también ocurre en, en, en Mercado Libre. Entonces, un, un reto que ellos tienen es que cuando el productor de cierto elemento lo sube al catálogo de Mercado Libre, es el vendedor el que tiene que asignar, encontrar en el catálogo el más adecuado. Entonces, si yo vendo como por ejemplo dinosaurios, yo tengo que decir si es un libro, si es una película, si es un globo o si es un juguete. Pero luego viene un proceso del lado de la empresa, o sea, de la tienda, ya sea Walmart o el que sea AliExpress, etcétera, donde tiene que recatalogar esa información. Entonces, se imaginarán que eso ocurre todo el tiempo y, este, consume un montón de recursos. Entonces, ¿cómo podrían utilizar, o cómo creen que utilicen inteligencia artificial para agilizar ese proceso? Ok, bueno, entonces, en lo que piensa en esa respuesta, acá ya tenemos una pregunta en el chat. Pregunta Oscar, ¿cómo se pueden hacer prompts, es decir, lo que uno le escribe en el chat, en la barra de escritura, más especializados para que las respuestas de la inteligencia artificial sean específicas a lo que yo estoy buscando? Ah, pues muy buena pregunta. Fíjense que es muy difícil esa pregunta porque necesitaríamos ver de qué se trata el contexto, ¿no? A mí, algo que me gusta mucho es transformarla, el texto que tengo en distintos lenguajes y luego regresárselo a ChatGPT. Entonces, usar varias inteligencias artificiales para confundirlas entre ellas. En el caso de si alguno de ustedes es docente, por ejemplo, y da clases en universidad y le pide a sus alumnos hazme un resumen de este de lectura, le van a meter a ChatGPT sin duda. Entonces, a lo mejor la habilidad que queremos desarrollar no es el de resumir en el futuro, sino la de entender el texto. Y aquí, principalmente pensando en la pregunta de Oscar, yo diría que lo que tenemos que hacer es preguntarle lo más específico posible. Si yo en mi búsqueda de PubMed solo ponía México, pues obviamente no me iba a dar todo lo que tenía esa palabra porque no hay nada de contexto. Entonces, entre más contexto le puedas dar a la pregunta, va a ser un poco más fácil. Por ejemplo, dame todos los libros de ciencia ficción que hablen sobre el océano en el periodo de la edad media específicamente en Europa. Entonces, me va a ir a buscar como estos libros específicos. Pero si yo solo le digo dame libros del océano, pues me va a dar de ciencia, me va a dar de literatura, me va a dar de poesía, etc. Entonces, yo creo que la respuesta es especificidad, o sea, decirle más detalles a la inteligencia artificial. Y también hay un límite porque siempre se nos confunde. Muy bien. Isabel pregunta que cómo se pueden mantener los principios y confiabilidad de archivo mediante el uso de la inteligencia artificial. Ahí, Isabel, a lo mejor si nos puedes expandir. Yo no soy tan experto en estos principios de archivo, entonces a lo mejor tú platicame un poco más de cuáles serían esos, pero en la parte de confiabilidad hay un reto de decir quién es el derecho. O sea, si está, bueno, si está bien catalogado y dos, si el autor está correcto, ¿no? Si sí tiene. Entonces, si pienso en esos dos retos, fíjense que catalogar un texto como este que les mostraba del archivo médico, catalogar cuál es la categoría de diagnóstico que es más probable es muy difícil, incluso desde una perspectiva humana. Entonces, yo lo que hago es que primero me reúno como con un grupo de expertos y les voy preguntando, oye, ¿tú cómo lo harías? Tú, humano, ¿cómo harías este proceso? Para entenderlo, ¿no? Luego lo intento hacer yo, digo, bueno, si ellos me dijeron así, lo voy a intentar a ver si puedo. Después le platico a alguien más y lo vuelven a hacer y ya que lo hicimos tres personas humanas, entonces ya me pongo a programar el algoritmo porque entonces lo que estoy haciendo es tratar de replicar ese conocimiento humano. Entonces, aquí, Isabel, yo tal vez te diría cómo lo hacemos actualmente los humanos, o sea, cómo garantizamos que el archivo tiene cierta confiabilidad. Entonces, me imagino que vas y buscas ciertos elementos o etiquetados de los metadatos, de las historias, de quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿no? Entonces, a lo mejor esa sería una solución a esta pregunta. Sí, digo, sin conocer los principios específicos que nos comentes. Gracias, gracias, Agri. Acá, Esteban pregunta cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a un servicio de atención de usuarios y si hay alguna experiencia exitosa. Ah, pues muy bien, Esteban, porque justo ese tema de atención de usuarios está de moda al día de hoy, ¿no? En un todas las empresas tienen el mismo problema, o sea, necesito darle atención a mis usuarios para, pues a lo mejor tengo un call center, ¿no? Antes, anteriormente, y en México y en Colombia hay un montón de call centers y en Panamá y en casi toda Latinoamérica está llena de call centers que contestan, este, pero es muy caro todavía, o sea, mantener eso a largo plazo porque hay servicios muy especializados que no puedes mandarlos a un call center que a lo mejor requiere cierto conocimiento especializado. Y claro, si me estoy quejando de mi factura en la compañía de teléfonos, pues no necesita tanto conocimiento, es un pequeño manual. Entonces, de todos modos, lo que ha ido evolucionando es al tema de los chatbots, que son estos pequeños contenidos de texto en las páginas web o por WhatsApp también, donde lo que te está contestando es una inteligencia artificial artificial. En cuestión de qué tan complicado es desarrollar esa inteligencia artificial, hay de todo. Hay unas muy sencillas donde tú estableces las preguntas más frecuentes y las respuestas más comunes. Entonces, tú vas y buscas si la pregunta del usuario está en mi catálogo de preguntas frecuentes, entonces le contestas eso, pero si no está en mi pregunta de más frecuentes, entonces lo contacto con un operador humano, lo cual ya es bastante útil porque me ayuda un montón a filtrar los casos sencillos y entonces enfocarme en los casos más difíciles. Entonces, en ese sentido, casi todas las grandes compañías tienen ya un servicio de atención de usuarios que usa inteligencia artificial, pero recientemente los algoritmos como ChatGPT, Gemini y otros están evolucionando y ya no es tan simple como un catálogo de las preguntas frecuentes, ya pueden contestar preguntas un poco más complejas y más complejas cada vez. Entonces, sí, yo diría que la tecnología de lenguajes de inteligencia artificial está yéndose hacia atención de usuarios. Y acá, Isabel, me complementa que los principios de fiabilidad son la procedencia, la integridad y el orden original. Ok, muy bien. Sí, pues justo habría que establecerlo como se hace a la mano. Y Sebastián también complementa diciéndonos que en un mundo donde la tecnología viene abarcando todas las profesiones y actividades diarias, pregunta, las universidades qué materias deben de dar para una buena apropiación de los estudiantes de la inteligencia artificial y la ciencia de datos independiente de las carreras. Ah, súper buena, buena pregunta. No creo que esté, o sea, les voy a dar mi opinión, pero no sé si esa va a ser la respuesta final, ¿no?, de lo que va a ocurrir en la humanidad. Yo creo que tenemos que dar materias a todos los estudiantes sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Les hablaba de los sesgos, o sea, si yo confío ciegamente en la inteligencia artificial y asumo que siempre va a estar bien, pues también los sesgos tienen un montón de sesgos humanos, ¿no?, donde depende más bien de cómo se diseñaron y cómo se programaron esos algoritmos, cuáles fueron los datos de entrenamiento. Imagínense, Charles GPT entrenó con todos los artículos del New York Times, pero entonces tiene un conocimiento occidental, ¿no? O sea, si yo soy chino y vivo en China, pues no me gustaría que mis respuestas fueran completamente americanas o occidentales, pero ¿por qué no tomó también datos de medios árabes? O sea, como de completamente fuera de nuestro contexto para que me diera una idea un poco más universal y no necesariamente una visión del mundo. No porque esté bien o mal, sino porque es una sola visión del mundo. Entonces, ahí a lo mejor como en ese uso ético y en ser críticos de la inteligencia artificial de qué es lo que me está contestando. Si ustedes, cuando yo la empecé a usar, porque fue que alguien me dijo de, no, pues piénsala que es como tu becario o como tu asistente. O sea, tu becario, tu asistente lo va a hacer más rápido, te va a ayudar, pero de todos modos lo tienes que supervisar. De todos modos tienes que revisar que esté bien hecho. Entonces, muchos de nuestros estudiantes, Sebastián, y yo creo que también te pasará a ti, lo toman, lo copian y pegan, la información. Entonces, lo que tenemos que enseñarles es hacer críticos de ese resultado. Y a lo mejor ese, el otro día yo le estaba preguntando, a ver, háblame de la historia de la genética en México. Y obviamente no tenía información porque es muy breve, esa historia. Pero yo lo que quería que me dijera era, pues, ¿cuáles son las instituciones? ¿En qué fechas surgieron los primeros laboratorios? ¿Qué investigadores fueron los primeros en hacer estudios de este tipo en México y en Latinoamérica? Y como no existía información de eso en Latinoamérica, ¿qué creen que hizo? A ver, alguien que me dé su opinión. Bueno, les digo, se lo inventó, me inventó instituciones que no existen, inventó fechas que no tenían ningún sentido porque la genética surgió formalmente así, o sea, digamos, la genética moderna de secuenciación masiva hasta a partir del año 2000, entonces, no tenía sentido que me hablara de 1800 en México cuando estábamos en plena revolución, ¿no? Entonces, se inventó las cosas porque la forma en que están construidos los algoritmos tiene que ver con la, tomar una idea y la van como procesando de manera que tenga sentido que parezcan los mismos patrones de texto. Si ustedes quieren hacer un poema, le pueden pedir a ChatGPT que les haga un poema hoy y se los va a hacer muy bien porque justo va a tener toda la estructura clásica de un poema, digamos, un haiku, poemas así de cuartetos, etcétera, les va a hacer un poema muy bonito, va a combinar las palabras muy bonitas, pero si ustedes le piden un artículo científico, no lo va a hacer bien porque necesita tener más contenidos porque justo la idea del poema es que combinara patrones aleatorios un poco y ya nada más uno los ajusta, pero a veces no necesariamente ese poema va a estar completamente bien. Sí, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Ustedes, alguien ha utilizado ya algún algoritmo, algún software en su trabajo diario y quiera compartirnos su experiencia o escribirla en el chat? ¿No? Bueno, no sé, entonces, les dejo de todos modos, les recuerdo aquí por el chat mi correo y si ustedes tienen ganas de platicarlo más, lo podemos retomar. Bueno, muy bien, muchas gracias doctor Pineda por la presentación. Importante aquí resaltar varios aspectos a considerar en el uso y en el análisis crítico de la inteligencia artificial. Primero, los diferentes usos y errores, digámoslo así, que se pueden dar con los algoritmos, las redes neuronales, los procesamientos a través de las capas. esto presume que por ahora se requiere cierta inteligencia humana para identificar esos errores o por lo menos para subsanar aquellos que se puedan presentar. Segundo, como usted lo ha mencionado, los efectos sociales y los sesgos que se pueden generar por diferentes razones y por diferentes miradas. Tercero, la seguridad y cuarto, el impacto de la inteligencia artificial para los diferentes sectores económicos, culturales, políticos y en general sectores sociales a todo nivel. Por supuesto que estos cuatro elementos permean el uso de la inteligencia artificial en los archivos desde un enfoque metodológico y práctico pero también desde un enfoque teórico y es necesario empezar a replantear o a pensar mejor cómo la inteligencia artificial va alimentándose o va reforzando mejor los nuevos paradigmas de la archivística. Esperamos entonces que puedan quienes asistieron a esta charla que puedan seguir profundizando desde el uso y por supuesto desde un punto de vista crítico sobre la aplicación de la inteligencia artificial en los archivos. Así que doctor Pineda nuevamente muchas gracias muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta actividad. Gracias a todos y también pues felicidades a los organizadores por este evento es muy importante continuar estas discusiones en las academias. Muy bien hasta luego muchas gracias. hasta luego hasta luego